Se acuerda cuando decían que beber con moderación era bueno para la salud. Eso ha cambiado. Un amplio y completo estudio dice ahora todo lo contrario. El análisis publicado en la prestigiosa revista The Lancet dice que no hay una cantidad segura de consumo de alcohol y lo vinculó con la muerte anual de casi 3 millones de personas en el mundo. Teníamos el consejo de que tomar por pequeñas dosis de alcohol no era malo. Al contrario, en algunas ocasiones uno lo aconsejaba. Pero actualmente los estudios cambian mucho. En este momento este estudio dice que no, que no se debe tomar nada. Para llegar a esa conclusión, casi 700 investigadores tuvieron que analizar 694 estudios involucrando 28 millones de personas en 195 países. Impresionante. Pero aún así los resultados tienen que ser puestos en perspectiva. Por ejemplo, entre 25 mil bebedores moderados, solo uno tendría un problema grave de salud durante su vida. No suficiente para que muchos dejen de beber alcohol. Germán Rodríguez dice tomar con moderación desde hace 50 años y nunca le ha pasado nada. Siempre he tomado, tomaba cervecita, hoy he tomado tragos, pero ya más calmado. El estudio vinculó al alcohol con el riesgo de cáncer, de accidentes de tránsito y de infecciones y mostró que en general los riesgos son más grandes que los posibles beneficios. A la varela dice que nunca ha bebido y mucho menos ahora. Porque pienso que para estar bien de salud, verdad, no deberíamos de ingerir cosas que nos hagan mal y el alcohol no siento que sea algo bueno para la salud. Entonces pienso que puede ser que sí haya algún problema en la salud si uno ingiere alcohol. Y aunque es cierto que muchos no abandonarán la bebida por el estudio, quienes quieran tienen ahora una razón más para dejarla. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.